muy bien amigos chihuahua vamos a realizar ya el sorteo quiero agradecerles mucho a los que nos mandaron los comentarios a los que se suscribieron a la página muchas gracias entonces en este momento vamos a seleccionar al ganador del topperware para que conserve sus croquetas de forma correcta aquí ya tengo cargado el vídeo recibimos en total 30 comentarios se eliminan los comentarios que son repetitivos por la por la misma persona y en total nos quedan 28 comentarios 28 comentarios que son diferentes ok entonces vamos a realizar el sorteo en este momento vamos a ver muy bien el ganador es juan garcía que nos comentó qué buena información gracias y participó pues muchas gracias y muchas felicidades juan me voy a poner en contacto contigo para coordinar la entrega del topper y este te recuerdo que todo es gratis no tiene ningún costo el envío y te agradezco mucho y muchas felicidades vamos a tener más adelante más sorteos otros regalos para que estén al pendiente amigo chihuahua qué tal amigo chihuahua un nuevo vídeo hoy vamos a tocar el tema de cuánto se gasta en cuestión de dinero para mantener a tu chihuahua acompáñame a ver el siguiente vídeo ok yo tengo dos chihuahuas en este momento en mi casa y los dos chihuahuas consumen 4 kilos de croquetas al mes si eso es lo que ellos consumen aproximadamente estoy comprando dos bultos de croqueta cada una de dos kilos si esto es lo que yo me gasto en cuestión de croquetas aparte yo complemento su alimentación con algunas verduras o arroz muy bien otro gasto importante es en cuestión de la visita al veterinario yo llevo a mis chihuahuas cada seis meses a ser desparasitados y si requiere refuerzo de vacuna de mis dos chihuahuas aproximadamente me estoy gastando mil pesos si mil pesos cada seis meses con visitas al veterinario y también su chequeo muy bien algo que también se gasta mucho y yo creo que es lo en lo que más se gasta es en los accesorios o ropa para tu chihuahua ahí sí veo un gasto realmente fuerte ya que cada ropita por ejemplo este vestido están aproximadamente arriba de 100 pesos pero no es solamente un vestido hay gente que les compra todo un guardarropas y aproximadamente yo hago el cálculo se andan gastando al mes entre mil y dos mil pesos en puros accesorios para su chihuahua muy bien y aparte de su croqueta como les comenté yo complemento su alimentación con fruta con verduras y con cereales entonces yo de eso me gasto al mes no es mucho son como 200 pesos lo que yo me gasto al mes al complementar su alimentación y esto te va a ayudar a mantenerlos siempre sanos y no gastar mucho en cuestión en veterinario o en alguna enfermedad que a la larga te pueda costar mucho en tu bolsillo lo mejor es tenerlos bien en equilibrio también emocional todo por el bienestar de tu mascota muy bien hasta aquí el vídeo de amigo chihuahua no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego